Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia porque Florian Buirz, este jugador alemán, que bueno, va a ser pretendido por grandes equipos, no este verano porque parece ser que se va a quedar en el Eberkusen, eso parece, pero si no, en 2025 sí que va a haber bastante más movimiento. No tengo ningún plan, no tengo ninguna idea en mi cabeza sobre eso, estoy muy feliz de poder jugar al fútbol nuevamente después de las vacaciones de verano, primero que todo estoy tratando de lograr mis objetivos con el equipo nuevamente, luego veremos qué sucede en algún momento, pero no tengo ningún plan de futuro, así que no está confirmando 100% que se va a quedar en el Eberkusen mucho tiempo, esta próxima temporada seguramente sí, repito, pero ya en 2025 él mismo sabe que va a tener equipos muy fuertes detrás de él, el Eberkusen habrá que ver en 2025 cómo está de nivel, entonces él deja las puertas abiertas, que es lo que tiene que hacer, y bueno, está bastante vinculado al Real Madrid, ya que Madrid pues está buscando algún centro de campista creativo, ya que físicamente tenemos unos cuantos, y Buirz es el gran candidato a fichar, lo que pasa que te costaría cento y pico millones seguramente, así que bueno, estaremos pendientes un poquito de lo que pretende hacer el Real Madrid, pero Buirz deja las puertas abiertas.